Doña Griselda, ¿qué? Mire vecina, mándemelo al muchacho pero que venga de onda pa' la huerta, pa' que me mate un pájaro. Y allá va. El gringo de pelito rubio, piel de judas de todo el vecindario, y en lo de Ñarrufina, apuro y rabia, entra un poco de sol y mucho barro. Aquel, matalo, negro sin vergüenza, pégame el inundazo, se me juegue la jaula en un descuido con lo bien que lo trato. Miré a la copa. Todo altanería con rebeliones de silbido en alto. El tordo me miró como diciendo, ¿vos tirándome a mí siendo un hermano? Y de ahí, vea, no puedo, doña Rufina, cómo me está mirando, su trompeta sin ser. Doña Rufina, vivo es que hay que agarrarlo, no barrabás, si se escapó no vuelve, hay que matarlo. En el cuero ancho y fuerte de la onda, la bolita de barro comprensiva latió. Cerré los ojos, erré y el tordo se escapó volando. Mándeseme a mudar, doña Rufina, pa' su casa, bellaco. Y entró en un llanto convulsivo, mientras él silbó agradecido de lo alto. ¿Cuánta distancia y tiempo van desde aquel hondazo? ¿Qué habrá sido del tordo defendiendo su libertad de pájaro? Lo que haya sido, soledades y hambre pudo sufrir acaso. Mejor es el imperio de la nube que dormir y comer, pero enjaulado. Tordo de mi niñez, hermano mío, hombre, entendí la rebelión del canto. El sol declina ya, pero no importa. Aún hay fuerza en mis alas. Te acompaño. El sol declina ya, pero no importa.